Él es un primo Agradecerles a todos ustedes Un día de familia, un día de convivencia Agradecerles que nada igual que el doctor Luis Mi amigo el licenciado Samuel Alvarado A nuestros profesores Yo les quería de nuevo ir rápido Le doy un aplauso al maestro Roberto Romero Muchas gracias A la maestra Patricia González Este evento deportivo Es uno de muchos que tendremos que hacer En esta cuestión que estamos iniciando Quiero comentarles Que en el programa de obra Que nosotros comprometimos Con los compañeros trabajadores Del Seguro Social en el Estado de México Si ustedes ven que este deportivo Estamos haciendo lo necesario Para mantenerlo Darle este mantenimiento que se requiere Quiero informarles Que hemos presentado un proyecto de obra De reestructura y remodelación Para esta alberca En los próximos meses En los próximos días Ustedes van a ver Una gran diferencia De estas instalaciones Todavía si las vemos bonitas ahorita Espérense a verlas próximamente Cómo van a estar Y va a haber Más cosas para todos ustedes Esto se los vamos a ver Por la palabra de los próximos días Para los próximos días Y para todos los usuarios De esta alberca Muchas gracias Y éxito a todos los competidores Del día de hoy Que tengan un buen día a todos Que vivan los calientes De mi tierra bendita Yo grito con orgullo Que nunca es mi tierra Me siento satisfecha Ser de esta tierra linda Con sus cosas bonitas Que tiene donde quiera Su plaza principal Sus grandes avenidas Textiles y bordados En sus alrededores Su hermosa catedral Su linda virgencita De mujeres mi amor Coordinadoras de la nación De unas palabras Que le hicieran Licenciado por Barcelona Quiménez Con todo el apoyo Esclosada Para poner Con sus actividades En aguas abiertas Agradecer a mí El director de Ismael Agradecer a mí El director de la gente Apoya El presidente De la familia De los que se le da Y la atención Bueno Buenos días En nombre Del licenciado Marcelo Quiménez Les seguimos Con reconocimientos Les damos Los felicitaciones Y les esperamos Que En adelante Esta silla Yo sé que soy Con grandes Nadadores Y que no van a ser Los unidos Los reconocimientos Que nos van a traer Y va a haber más Para las acciones Muchas felicidades Gracias 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 Gracias